El Clima Antiguo En este caso la exhibición la vamos a enmarcar dentro de la clima del tiempo del Quijote. Estamos hablando de 1616. Justo hoy, hace 400 años, enterraron a don Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias. Así que este pequeño homenaje va a Eronorso. Espero que lo guste. En primer lugar es un placer para mí presentarles a Lucio, que es preboste de la Asociación Española de Clima Antigua. Y esperemos que en pocas semanas sea también maestro, porque va a realizar los exámenes de maestro y sería la tercera persona en ser maestro de grima en el panel. Así que... Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a intentar hacer una pequeña charla, exhibición sobre la grima en el tiempo de Cervantes y del Quijote. De lo que se ha venido a llamar, para entenderlo de una forma fácil, de grima antigua. No, realmente no es el grima antigua, es el grima con armas correctas de la época, ¿vale? Pero claro, como lo que no pasó ayer, nos parece muy lejano, lo tomamos en el tiempo. Vale, antes de nada, antes de meternos realmente en el... en la grima en sí, vamos a ver cuatro puntos que nos van a permitir englobarla, encuadrarla y contextualizarla correctamente. La primera es la época en la que vivía Cervantes y qué importante tener la grima en esa época. Para ayudarles a entenderlo, los dos compañeros se han perdido de época. La primera es la forma típica de vestir de España en el siglo XVI. Entonces, estoy haciendo un resumen muy, muy, muy grande, con solo una línea, pero bueno. La que va de la que se llama noble, como puedes ver, con un jugón, una forma de dos cuadrados preciosos, ¿vale? Muy elaborados, con un sobregrito muy a la moda. Llevan bolas, igual que llevaba en su época Cervantes, porque era la época de esa moda. Esta que he movido, pero se está bien. Ahora que he caído. Ven, ven que enseñemos su vestido. Su vestido, como pueden ver, es un vestido de dos piezas, compuesto por jugón y falda, donde lo importante son los bordados que son especialmente bonitos. Bueno, nos enseña que llevan agua debajo. ¿Dónde está? Pero van a empezar a mamar. Y su espada de madera, por supuesto. Vale. Esta es la época que tuvieron Cervantes, ¿vale? Si no, ¿qué querías decir alguna cosa más? Bueno, a destacar que los acuchillados, que se llamaban en esta época, era una manera de aprovechar la tela. Esto nos viene, sobre todo, de la zona de Holanda. Cuando la gente no tenía tela porque era muy cara, lo que hacían era que en las incursiones de las casas nobles arrancaban colchas y cortinas, y como eran de tela normalmente de brocado, lo que hacían era que se la repartían entre los soldados normalmente. Entonces ellos, para aprovechar más la tela, lo que hacían era acuchillarla, ponían debajo una tela más barata, y encima ponían estas prendas que eran más nobles. Por eso se acuchillaban. Se repartían desde un punto de cortina, un punto de poncha, que era moldado, que era de brocado, que era de damasco, y se lo repartían entre dos para tener más para todos. Entonces, lo que colocó, posteriormente, la tela se va abaracando, como por ejemplo se lleva rojo, y entonces vemos como les conto a estas chicas, que ya llevan mucho más dorado, mucho más rojado, pero en esta época todavía era una tela muy difícil. Se quedaba mucho acuchillado. Esta pala, por ejemplo, ustedes lo que pueden ver es esta tela que es la visible. Lógicamente, lo que no se ve es una tela mucho más barata. Es el aparentar. Si han visto, por ejemplo, en los muqueteros, el talí, solo lo que se veía era lo caro, lo precioso, y lo que no se ve, lo que está escondido, siempre suele ser más barato para aprovechar tantos metros de tela que no fuera tan caro. Bueno, bueno, un aplauso, por favor. Bueno, no sé la idea que tienen ustedes. Muy bien, cariño. Bueno, no sé qué idea tienen de Cervantes. Sobre la fórmula de Cervantes era un militar, un militar de carrera, que participó en la batalla de Lepanto, como bien saben. No solo participó en la batalla de Lepanto, se alistó en los tercios de forma voluntaria. Y, de hecho, pasó el cautelario en el gel por el hecho de que asaltaron su valencia. Bien, vamos a acentrar a la fórmula de Cervantes. Cuando Cervantes era muy jovencito, ¿vale? Muy jovencito, hay una cédula real en la que se pide que a preso no está Miguel de Cervantes porque había tenido un duelo con un maestro de obras y lo había dejado incapacitado. Suponemos que esa es la razón, puede que sí, puede que no, pero es una buena razón, ya que los duelos estaban prohibidos. Suponemos que es la razón por la que el líder de Cervantes decide emigrar un poco a Italia huyendo de la justicia. Quizás sí, quizás no, es una hipótesis, nada más. Llega a Italia y se enrola en los tercios, se enrola en la Armada. ¿Vale? Y lo primero que hacen es meterlo en una batalla. En una batalla que es la del pacto, nada más y nada menos, y ahí va Cervantes mi sueño total a su primera batalla, una de sus primeras batallas. Dice la crónica que Cervantes estaba enfermo con altas fieles y que aún así cuando le dijo el capitán del navío váyase usted en el barco al otro que no va a entrar en batalla. Dijo, no, no, yo el primero en el sitio más peligroso a dar la cara por mi rey y por mi bandera. Eso impresionó, por supuesto, todo impresionado a ese monstruador y lo pusieron de los primeros. Bueno, pues, como acto que ya saben, recibe tres descargas de arcabuz, dos en el pecho y uno en el brazo que le incapacita el brazo. No es que le... Ahí viene la expresión al manco de Lepanto, no lo sabe. No es que le cortaran el brazo, es que se le quedó incapacitado, nada más. ¿Vale? Bueno, pues, no tuvo que ser muy grave porque solo estuvo seis meses en el hospital de Mesina y a los seis meses volvió a la batalla. Más navío, más batalla, más barcos. Hasta que lo licencian y cuando lo licencian y vuelve a España es cuando lo... cuando lo... asaltan en la Fregata Sol y lo... y lo capturan. ¿Vale? y piden por él como llevado dos cartas de recomendación por la valentía muestra del combate, los moros lo toman por un ser muy importante, por un personaje importante y piden un gran rescate por él. Tanto es así que los... ¿cómo sería Cervantes que los cinco años que pasó a la prisión se intentó escapar cuatro veces? Imagínense. Pero es que más, dicen que... dicen que cuando un compañero intentaba escaparse y lo apresaban, él daba la cara y dice, no, 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 ha sido cosa mía. ¿Por qué? Porque como era un personaje importante para los moros no lo podían matar. Se aprovechaba de esa situación para que no mataran a los compañeros. Puede ser verdad o puede ser mentira es lo que dicen. Lo que hemos leído. Pero nos hace una idea del carácter de Cervantes, ¿vale? Algo pendenciero, militar, conocedor de las armas, ¿vale? Y que encima con un carácter torcido y... y algo... y algo broncas que vamos a decir. En fin. Llega a España, ¿vale? Vuelve a España, lo rescata a los mujeres militarios, vuelve a España y empieza su andadura en la cual dicen que empieza a tomar ya personajes y vean para ese Don Quijote la mancha. Lo meten en prisión porque le acusan de quedarse con el dinero de la recaudación porque él era recaudador de impuestos y lo meten en prisión y en prisión y vea y empieza que vive el Quijote. Sale de prisión, sigue con sus penurias y sus andanzas, ¿vale? Publica la Galatea y poco y mucho después publica el Quijote, ¿vale? Y en esta se va a vivir a Valladolid. Este es otro punto que quiero darles para que se hagan una idea como era de Miguel. En cuanto a su carácter. En Valladolid está malviendo en una casa de pisos que es donde se metía a la gente pobre, pobre, miserable, en una estrada de la ciudad donde no había nada, es decir, donde serían los barrios marxinales, ¿vale? Y también lo meten en prisión en Valladolid. Pero lo meten en prisión y les voy a explicar y les voy a explicar un poco de qué va la cosa para que se hagan una idea. Objetivamente, esto fue lo que pasó. Un noble, un segundón, que había ido a Valladolid a Medrán para subir en la corte, muere en un duelo, ¿vale? Lo acuchillan en un puente y se va arrastrando hasta, curiosamente, el portal de Cermantes, no había otro, ¿vale? Y allí lo rescatan, bueno, y la mujer que vivía abajo, el hijo que es la mujer, lo cogen, lo meten en la casa y este hombre muere ahí en la casa. Como consecuencia de investigación judicial, arrestan a todos los vecinos del bloque entre los que estaban Miguel de Cermantes y a él lo acusan expresamente de haber tomado parte en la muerte de ese hombre. El noble se llamaba Gaspar de Espeleta, ¿vale? Se echa una cortina de humo, al tiempo lo sueltan y ya no se vuelve a saber nada. Dicen los rumores que el tal Gaspar de Espeleta cortejaba a una de las hermanas o a la hija de Cermantes, que en Valladolid las llamaban las Cervantes. Y las llamaban las Cervantes de otras razones porque eran mujeres que se dedicaban al oficio que todos están pensando. Satisfacen las necesidades de las personas adivinadas que podían pagar. De lo que dijo Gaspar de Espeleta, del muero en el puente, dijo que que también sabía que esa noche era el gran montera que era. ¿Por qué? Dijo, estaba yo cenando y acercose mi criado para ayudarme a cambiarme de traje de noche. me puse mi traje en negro, cambié mi espada por mi espada de duelo y hizo bien con mi brogué. Y salí a pasear. Cuando sales así a pasear, todos sabemos que van buscando o te esperas algún encontro en negro. ¿Vale? Encontré alguien en el puente con otro que a mí venía y dijo a él ello déjame pasar. Y dijo el otro no arde pasar y nos acuchillamos. Ya está. Tan solo por eso ya nos metimos ahí de cuchilladas. Y dio tantas y tan contadas que así me encuentro ahora. Pero yo también le dije. Yo le di tantas como él a mí. Yo llevaba mi brogué y mi espada y él una sola espada. ¿Cree? ¿Le pueden decir cuántas espadas puede llevar un hombre a banco? Dos. Una. Encontré. Pues salga con su espada y muere donde Cervantes en su casa prácticamente. Bueno, en el piso de al lado. Un hombre que estaba era notorio que estaba liado con la hermana o la hija de Cervantes. Y Cervantes era hombre de letras. Pero también era hombre de armas. Las conclusiones son fáciles de sacar, ¿no? Vale. Ese era Cervantes. Por cierto, esto que tengo en la mano se llama broquel. Es un arma del siglo XVII defensiva que hemos recuperado de la nada lo digo con todo el mundo y con toda la humildad. La sala de armas de Albacete de Grima Antigua porque hemos estudiado, hemos buscado tratados, hemos buscado en museos, hemos encontrado modelos y hemos diseñado lo que sería el broquel del siglo XVII. No es como el medieval, que es más pequeño y solo de metal. El del siglo XVII tiene varias componentes, puede ser de madera, puede ser de metal, solo de metal, puede ser también de miembro o incluso de corcho. Esto lo digo para que se hagan una idea de cómo era el español del siglo XVII. ¿De corcho? Bueno, el corcho no como es el del mediano, de madera, de haya, ¿vale? Que era muy curioso y sirve para el curso. Bien, como decían, ¿cuándo? No, 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 Decían que, esto es solo para que se hagan una idea de los españoles, de la época de los que hace fuentes formaba parte, ¿vale? Vale, Decían, cuando trae y traen consigo sus broqueles de corcho, esto lo decía Pacheco de Narváez, el mayor maestro de destreza que ha existido en España, traen consigo sus broqueles de corcho para cuando los diestros vulgares lanzan sus primeras y sus tocadas de puño, que es adelantar la mano y ya está, ¿vale? O ponen su broquel, cláase la espalda de broquel, porque era de corcho, ¿vale? Y a continuación el contrario lo único que puede hacer es perder la espalda porque sale corriendo o ganar la vida. Así eran los españoles del siglo XVII. Y eso en relación, es decir, fíjense que la grima, la grima tenía relación en las observantes, tenía relación con la grima. Es más, el gran maestro que llevó la grima al público general que gracias a él nos ha llegado, porque fue el que generó el movimiento, que nos ha llegado el bibliográfico, que nos ha llegado hoy en día, fue Carranza, Jerónimo de Carranza. Jerónimo de Carranza escribió un libro que se llamaba Filosofía de las Ambas. ¿Vale? Pues este libro debía de conocerlo Cervantes. Primero, porque lo mencioné en el que juega a Carranza. Y segundo, porque en la obra cumbre para Cervantes, que él había escrito que era la Galatía, en el canto caliote, y de todos los personajes que va nombrando y ensalzando, figura Carranza. Y dice, dice de Carranza, dice de Carranza que está iluminado por Febo, el dios de las musas, Apolo, y por Marte, el dios del sol, porque escribe y usa destreza por igual manera. Vamos a poner los puntos sobre la ciencia. Resumimos. Militar, duelista, que conocía a Carranza, que había leído el libro, sabía de lo que hablaba, la grima para él era algo importante. No obstante, el Quijote nos trae un pequeño pasaje en lo que nos explica la gran discusión que ha existido durante lo largo de los siglos y que ha llegado hoy en día, te queda mejor. La vulgar destreza o la verdad destreza. Les pongo al día. La verdad destreza y la vulgar destreza son dos formas distintas de entender la grima. Mientras la vulgar destreza es más intuitiva, arde golpes fuertes, un poco kamikazes, la verdad de la estreza se basa en principios, normas, universales, en la geometría, en la física, en las matemáticas, para explicar cómo se ha de manejar el plasma. Bien, Juan, David, por favor, toma aquí. ¿Lo ha perdido? No, no hace falta la vida. Juan, Juan es instructor del grupo de Grima en Almanso. Lo digo porque sí, lo digo. Imagínense al diestro verdadero, es decir, al que se ha leído a Carranza y a Pacheco, ha firmado el álbum correcto que dice Camerín. ¿Vale? Ahí, presento su línea central diciéndole al otro venado. Bueno, pues el libro vulgar tiene muchas tretas, hasta 30 reconocidos, hemos reconocido los tratados, ¿vale? que son realmente kamikazes. Imagínense la más sencilla, la que yo daba en todo. Pero lo más fácil, es lo que se llama el resultado del puño. A ver, no piensen en esto como un arma negra, ¿vale? Piensen en esto como un arma blanca, que corta y pincha, pero que corta y pincha como una cuchilla de afeitar de casi 90, de más de 90 centímetros de hojas. ¿Vale? Esto cortaba de verdad. Entonces, dicen los vulgares que, estando en esta distancia, ahora es una, te vengan a ser tan felices, y coges la mano, te echas un poco de palda, y estén la mano. También no hace nada. ¿Vale? Se quedan ahí para morir. Otra tretas de la vulga de estresa, consistía en, Jack, esto era gente de Jack, que había razón un poco, y dice, no, tengo que quitar ese empate al medio. Pues hago una cosa, me se apaga la ansia, y se da mi cuerpo. ¿Vale? Pero que, si tuvieron creer que se resiste, le hago, la de ganancias, y le bajo todavía más. Ya, pues bien, ahora veremos que son muy difíciles. Si yo voy a Juan, y estoy acercando a él, y encojo el brazo, y solo estoy al sumo, ya estoy liquidado. Con un único joven que sea yo, con muchas piernas fuertes, y con muchas ganas de matar que tenga, esto es fundamental. Pero es que sea Juan, voy a soltar la ganancia, y dice Juan, claro, al bajo, ya estoy muerto, me ha matado, pero me ha matado, o sea, no funciona. Cae, cae, me ha matado. Bueno, que hay un chaco, se viene el hito, ¿vale? Porque me han enseñado que soportar un domingo con espadas negras. Ya voy a quitar las palmas, Vale, cuando se tiene el ángulo de esto un poquito, le doy un vuelvo en las palmas, dicho, es que no funciona así. Entonces, si yo voy a dar un golpe a Juan, el equilibrio a las palmas de abajo, y puede de la forma más indignante que hay. O sea, que no me recuerdo un vuelto así, por Dios. Hay malas retas que ya el componente psicológico de miedo entra en fuego. Vale, por ejemplo, una que da mucho miedo es la coronada. Es la evolución de esta que echa para atrás y el puerto. Lo que no está aquí lo que hace es echar la espada hasta aquí con una fuerza tremenda y lanzar un golpe a lanzar a la visión humana y a la visión humana y a la visión en el centro. Un golpe que pone en el centro. Algo he hecho en serio. Claro, esto ya da un poco más de miedo. Sabemos que si echó la alpada para atrás o la adelanta gana él. Pero si por lo que sea sé que él ha bloqueado voy a ganar yo. También puede ponerme atajo y me pongo por aquí. Vale. Vale, eso podría valer. Miren, ahí ejecutamos por ejemplo un medio de la visión. Pero ya hemos pensado un poco más y cuando esto empieza a no gustar me tengo que retirar su mano. Se me ha ocurrido que le pueda dar un golpe a su espada. Puedo hacer lo que se llama el golpe a la espada. Ya. Y le llevo. No, porque después de hacer esto la espada es jugar y se recupera. Eso. Yo no me he visto aire. Otro atleta de la unidad de estrés el que podemos usar ya basándose en esto sería de inversor. Es decir, bueno, el golpe no funciona le agrego a él. Y ahora hago un movimiento de fricción a la vez que van a grados le pongo el arma. Igual es cuando le hacen así. Lo que pasa es que desde ahí puede subir. Ahí está lo mismo. Y si sabe que mi mano lo va a hacer el pulso. Exacto. Se narca y mi mano. Vale, vale. Pues esto no funciona. Venga, va. Otra más. El arrebatadita. Hombre, que esto me lo haré enseñar a mí el domingo. Me acerco. Oh, María, ¿no? Qué impresionante. Claro. Para empezar tengo que ser capaz de dar un golpe a la espada. Porque si me libra por encima mira, está más facilidad y no sale. Vale. Pero es que es más. Venga, ya voy a poner chulo del todo y le voy a lanzar una que realmente a mí me da mucho miedo que me la hagan, ¿eh? Esta yo no la aconsejo porque donde no mato no lo digo. Tú, que no lo dices. Empieza igual, formo, levantando, pero en lugar de tirarla de aquí porque el paso no lo puede prever, lo cago es aquí. Y le tira la canilla. Se llama canilla. Han oído la espada, ¿verdad? Y Martínese se le golpea a alguien. Vale, ahora le escapicetaré, pero conforme le doy le va a doler y le puse igual. El problema es el mismo que resulta que para hacer el caminado tengo que descubrir la línea de arriba. Es, tranquilamente, un juego de kamikazes. David. David es instructor de la sala de Alcoy y ha venido donde Alcoy y ha venido echándose una mano así que por favor un aplauso. Bien, otra treta de la vulgar destreza que vuela mucho que funciona el cómico es que cuando se ha estudiado a él le he sujetado por fuera que me vaya más seguro y puede hacer por ejemplo al caminero que me tiro con todo lo que tengo sujetando la línea de fuera. Puede funcionar que si el torneal y se vaya para atrás y se va para atrás y ahora vamos a estudiar ¿vale? Y si llegamos al caso sujetando por fuera y estamos muy cerca y después de estar en función de fuera sujetar y ahí ir dando la vuelta esto se llama la torneada pero tiene muchos puntos de obedecer. La primera es que cuando yo empiece a girar David levanta la mano y el narca lo mismo mejor que no me retraten muriendo así porque es lamentable pero si con eso se acaba de darme la vuelta ahí mata no no sé no sé la mejor forma de morir quedándole la espalda a él yo no lo haré nunca ¿vale? pero en la vulgar destreza se compone de tretas ¿vale? que son más bien kamikazes que no tienen una realidad seria pero que pueden llegar a ser efectivas de hecho lo eran a ver no me malinterprende eran tan efectivas que los tratados de destreza las recogieron y escribieron miles y miles de páginas diciendo cómo enfrentarse a ellas pero también tenía otras cositas en la vulgar destreza ¿vale? no nos quedamos ahí tenía lo que se llamaba el tajo por tener rompido yo entro aquí en la que me bueno me lanzo aquí el tajo aquí frontal la cara puede tener sentido pero el cuerpo no el cuerpo no mata aquí ¿vale? más se puede ir a la vulgar ¿qué haría aquí de un diestro vulgar? pues le coge las barbas y tira para abajo o sea esto no puede ser así que la vulgar la destreza lo que es un sistema ¿vale? te decía bueno lo primero que vas a hacer es establecer la deproporción ¿qué es eso? le dais haces de la cual te puedes poner el ángulo recto y el otro no es capaz de el índice sino de un vuelo así ya tienes una medida ¿vale? una medida que no un ángulo cuando empezamos a ponerlo aquí dice bueno pues le pongo el ángulo recto evidentemente así me vamos a tirar estoy cansado pero lo tenemos en la mente y eso verdadero yo lo aprendo entonces conmigo voy acercando viene esta resistencia la naturaleza un poco ¿vale? ¿por qué? porque aquí él tiene más fuerza mayor su gran intersección obtuso contra el más corto vale el más fuerte y yo no tengo fuerza voy acercando aquí y si le tengo ocasión yo voy a dejar un poco de experimento yo me he tocado así levantar el ángulo me he tocado lo que crear un ángulo en ángulo estoy allá me he conocido y estoy en la seguridad estoy viviendo que él me pueda venir aquí recuerden que es un armado tanto si si me matas como si me matas como si me matas me matas a un monotomo morir no quiero morir como no quiero morir lo que quiero es sujetar la espada ¿vale? pero es que desde el ángulo recto se me ocurre es imposible si acá la vez me aparece el ángulo recto con el lado donde acá debes me puedo hacer una estrategia estrechada que es casi igual si se dan cuenta me he sujetado y he creado perdón la trata de línea en cruz he creado una cruz se llama línea en cruz me lo tiro le sujeto y me he sujetado en una diferencia adquiriendo lo que puede pero es que si depende con la línea en cruz y se le ocurre liberar en cruz y ahora hay una inclusión que es algo que debería si se la quiere y tiene la mano que va a luchar y dice cómo se queda bueno hemos visto dos que no tenían más vamos a ver una que me parece que es la que tienen que entender ¿vale? es la que por naturaleza le corresponde al de esto y la verdadera vamos a hacer la conclusión yo le lanzo un mano porque el que él va a reparar ¿vale? y esto por la capacidad ocupada le desampara y le sujeto y se la quito esta era la treta mayor trinidad porque con eso él no me puede matar no tiene espada y el segundo lugar estamos en una en una nación católica de una época católica si lo mato es pecado capital y San Pedro me va a cantar la espadita cuando llegue al cielo ¿vale? entonces le quito la espada para no morir ahora bien y el delito y el delito ahora bien el delito acuérdense Miguel de Cervantes ha matado a un hombre me voy a Italia para no morir para no morir si lo que le cojo la espada en el mundo él intenta recuperar su espada de alguna forma y se picha de su problema yo ya estoy en paz con el señor cosa suya que hable con San Pedro no es que me me ha sido yo el que me ha matado mal me voy a suicidar así que con esto en la cabeza el artístico que tiene que vamos a leer ahora viene un pasaje de la obra de Cervantes en la que explica como con el bachillero que licenciado tuvieron un vuelo uno era seguidor de la verdad de Estreza y el otro de la verdad de Estreza y terminó como tenía que terminar gracias a Cervantes que la recogió el de la verdad de Estreza le di una palecilla al de la verdad de Estreza con Quijuti Sancho se encuentra en el camino a un licenciado seguidor de la verdadera Estreza de la Espada y al bachiller Corchuelo seguidor de la buscar Estreza que tras una discusión entre ellos la cosa acaba desenvainando las negras espadas de plato mirad bachiller respondió el licenciado vos estáis en la más errada opinión del mundo acerca de la Estreza de la Espada teniéndola por barra para mí no es opinión sino verdad aceptada replicó Corchuelo y si queréis que os lo muestre con la experiencia espadas traéis comodidad hay yo pulsos y fuerzas tengo que acompañada de mi ánimo que no es poco os hará confesar que yo no me engaño apeaos y usad de vuestro compás de pies de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia que yo espero hacer ver las estrellas a mediodía con mi destreza moderna y calcia en quien espero después de Dios que está por nacer hombre que me haga volver las espadas y que no le haga el mundo a quien yo no me me acerder pierdo finalmente el licenciado le contó a estocadas todos los botones de la media sotanilla que traía vestida haciéndole tiras los fundamentos como colas de pulpo lo hemos entendido ahora si lo haremos en una época no lo entendemos ahora si lo hemos entendido lo que ha pasado el otro tío de potencia de fuerza de ímpetu el licenciado dijo bueno ángulo recto en cuanto te lo puedes destocada bueno te ha descuidado bueno te ha descuidado tanto es así que el bachiller cogió la espada cuando se cansó que ya no podía con su alma lo había agotado y la tiró pues al otro lado del campo vale y sigue diciendo el Quijote que quedaron tan masas como que antes eso es buena señal y que reconoció la remerencia de la ciencia sobre la fuerza con lo cual terminó bien la cosa bien ahora para terminar vamos a ver un par de asaltos de lo que hoy consideramos ciencia aunque vamos a ir muy despacitos para que lo puedan ver bien quiero quiero que vean como se tirarían estos asaltos y después si quieren coger las espadas ver lo que pesan haces una foto con ellas porque cualquier de nuestros instructores o de esas si quieren que les explique pues les explicaremos encantados lo que quieran vale como ven es que la mente no funciona en el horno van a ir todas las distancias en los ángulos en los medios intentan ocupar la idea central para ejecutar una acción que si no entra no pasa nada todo el dispositivo en el dispositivo que nos ha acercado poco a poco lo que les importa es no desportar no desportar no darlos tanto como no recibirlos ambos son que ahora ya ha presentado con los años de plática con lo cual también nos viene a decir que no van a entrar porque si al trapo porque están intentando hacer trampillas para que pero no no están consiguiendo esto era un duelo rico muy bien aquí lo que ha pasado vale es que Juan ha hecho una investida vulgar ha lanzado un se lo voy a la relación de espacio a mí por favor Juan ha lanzado un tajo David ha ido a parar arriba como corresponde y ha dicho Juan con lo grande que es este tío aquí es tuyo vale y ha hecho por paso por abajo y me tira pero entonces David que ha recordado lo del ángulo recto y algo de la defensa ha puesto el ángulo recto le ha pillado si hubiera sido una espada blanca o que esto hubiera sido suficiente lo que pasa es que eran negras y no van a matar la inercia ha llevado a Juan a tocar a David le ha faltado después de herir retirarse por el dotazo claro pero eso es lo que vamos a ver por favor venimos vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Lo ha matado, lo ha matado. ¿Vale? ¿Qué estreza de la vulgar destreza? Digamos que funciona, ¿vale? Lo ha hecho. Antes de nada me acerco. Intento que cogele la espada. Cuando David, que ya tiene años, ya está bregado, ha dicho que me coge la espada, lo que yo te diga. Pues Juan aquí, que se ha visto mal, ha dicho que viene encima. Ha hecho tres tetas de la vulgar destreza. Ha hecho coronado en vestida. ¿Vale? Y además le sujetó a la espada con la mano para entrar aquí a ir. O sea, ha tenido que juntar tres tetas para que David no le da. Pero es verdad que estamos teniendo espacios. Porque yo que conozco a David, cuando Juan se da aquí, lo normal es que David no le ha hecho. Un medio tajo. A la cara, pero que está muy chido. La salió muy bien, la salió muy bien. Una vez más. Y ya está. Estimétal. También se lose. Ya está. Estimétal. Estimétal. ¡Vamos! 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 Me había dicho... ¡Para vulgar yo! Lo que ha hecho ha sido... Una en arcada con una en vestida ¿Ya ha puesto? ¿Ya ha puesto? Ya ha puesto... La espada aquí... Él le iba a parar... Y por si acaso... Muy bien... ¡Pues la tocamos! ¡Vamos! Bien, vamos a ver... Para terminar... Algo que no sale en el dibujote... ¿Vale? Eso ya existe en las películas... Se hace como un día autónico... Esas son películas... Esas son películas... Eso no sale en la vida, ¿verdad? A ver... Tienes que tirar tú la espada... Bueno... 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 Pues estas son... La grima con espada y daga... ¿Vale? Que... Es la aplicación de la estreza... De la humanidad de estreza... A la espada y daga... Estando con armas dobles... Y posicionados en guardia... La minería de atletas... Que podemos aplicar... Casi sin dibujo... Un problema... Siempre cuando estemos... Suficientemente cerca... Es el golpe de la espada... Abrimos la línea... Y estocamos... Ya está... Que guay... Ya... Pues no... Y... Santi... A pesar de que... Lleva menos tiempo... Con la rompera... Que ellos... Sabe que cuando lleve... Esto cargado en la espada... La pasa por debajo... Y me encuentro... ¡Ah! La otra... Treta que podemos hacer... Con espada y daga... Que si sale... Muchas veces... En el salto... Es la encomendada... Encomendar es... Sufretar con la espada... Pasar a sufretar con la... Entonces podemos dejar... La espada libre... Y... Esta es la más difícil de librar... Porque... Es una sujeción... De ambas espadas... Es decir... Si yo hago encomendada... Y el bebé... La espada de género... Lo que hay que intentar... Es que no le suje... Pasar por debajo... Ahora... Herirá... Yo no lo haría... Porque ya está preparada... La gana... Pero por lo menos... Recupera... El costumbre de su gana... Ahora... Las que no salen nunca... En el salto... Que están... Bueno... Esta sexta descrita... No la hacemos... Porque... Es el canillazo... ¿Se acuerdan del canillazo? Eh... ¡Ah! Vale... Porque la espada de la gana... Además... Es igual... Sujeto... Y vuelve a la... Bien... No lo vamos a hacer... Pero ya... Cuando... Lo que queremos es trabar la espada... El otro... Para sujetársela... Vamos a utilizar la encadenada inferior... Que es pasar... La espada... Por debajo de la condición del compañero... Sujetar con la daga... Y... Dicen las crónicas... Que incluso... Se podía desapagar con el caño... Estoy informando... Más agradecido... Haciendo un segundo momento... Se la arranca... De la mano... Y si se resulta mucho... Bueno... Ya entramos... Aquí... Aunque... Realmente... Con la daga... Cuando realmente... Se puede llegar a ir... Porque su principal oficio... Siempre es detener... Sujetar... Despear... Y... Realmente... Se suele... Y... ¿Sabes cuándo... Te van a lanzar... ¿Me ves? Me abierto aquí... Como ha abierto esta línea... Siempre y cuando... Me cubre con la espada... Puedo darle... Y bueno... Lo vamos a dejar aquí... Porque... Se está haciendo un poco largo... Espero que les haya gustado... Eh... Mis compañeros... Que han venido... De echarle una mano... Juan... Ahí... Y... Santi... Se lo agradezco... En el alma... Porque sin ellos... Nunca se podía hacer nada... Para asimitar... Así que por favor... Un abrazo... Aplausos... 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 Si quieren... Ahora un poco de... Un poco de curiosidad... Que les coger más... Para el CNT... Les ayudamos a cogerlas... Les enseñar... Si quieren más curiosidad... En poscuarios... Que les enseñe... Aplausos... Muchas gracias... Aplausos... 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 Aplausos...